. Juan Carlos humilla a Leticia y ni la recibe en el hospital. Mayor que. Juan Carlos está dolorido. No por la prótesis de rodilla que le pusieron ayer que también sino sobre todo por el desaire que le hizo su nuera Leticia a su mujer, la reina Sofía. . Hace muchos años que el rey emérito tiene entre ceja y ceja a la mujer de su hijo Felipe, y tal y como avisaba Jaime Peñafiel a Emblao, ya hace tiempo que le ve las orejas al lobo. . Leticia no es ninguna caperucita roja inocente. Es un lobo con piel de cordero, si Felipe se casa con ella, se carga la monarquía. . Mientras esta se tambalea después del Leticia Gate, a él le han tenido que hacer la decimoquinta intervención quirúrgica. Por eso ayer era un paciente más en el hospital Sanitas de La Moraleja. . 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 ojo sin que nadie diga nada. En sábado de Luxe, Gustavo González siguió en la línea de Pilar Eire y también corroboraba que el rey Juan Carlos no había querido ver a su nuera. Las órdenes eran claras. Incluso, parece que habría preguntado a su hijo Felipe si Leticia había ido al hospital y le han tenido que mentir diciéndole que no. Puedes ver el momento cliqueando en la fotografía. Hasta dos veces Juan Carlos habría preguntado por la cuestión, ya que no quería verla ni en pintura. Quizás cuando se recupere y compruebe que han utilizado su estancia en el hospital para hacer el número, a Juan Carlos le tendrán que volver a ingresar del disgusto. Tal como dijeron en Telecinco, se va a cabrear bastante. .